Bueno, sí, se avanzó, pero primero que todo quiero agradecer a 88.1 Radio Po por este medio, que pude conseguir la plata y bueno, y agradecer a toda la gente que colaboró y que pudo ayudar en lo más mínimo y estoy muy agradecido, muy agradecido por mi nieta y agradecer a Marisa Fácil que ayudó también a poner también la plata que faltaba del tratamiento y seguir también el, ¿cómo era? El seguimiento también del tratamiento y la prótesis entonces ya tenemos todo el dinero juntado así que agradezco a todos, infinitamente a todos muy amable y la verdad que es muy importante el medio que hace mucho bien para ayudar a la gente y vuelvo a repetir, gracias a Radio Po que todo se difundió y se pudo juntar la plata y a Marisa Fácil, a la intendenta que también colaboró conmigo Te pusiste al hombro una situación muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil, encima recibí muchas protestas de malas, sin pensar en la nieta o en la hija, nada más porque no pensaron nada más que en eso en solo lío, en malas opiniones y no pensar en la bebé que es lo que necesitaba, nada más porque ya digo, no pensaba que se iba a poder hacer esto en tan cortito tiempo porque fue en cortito tiempo Bien, y contanos cuánto era el dinero contanos a la gente cuánto era el dinero que necesitaban Eran 165 mil pesos Y hoy ya está todo cubierto Hoy está todo cubierto Y me decías que vienen hace un instante de salir de la municipalidad, ¿no? De la municipalidad, sí que no atendió, ¿cómo es Luis? El Luis, el administrador El administrador del hospital Marcetti El lunes tiene que ir para tomar nuevamente las medidas y a lo sumo una semana ya tiene el casquito y bueno, después sigue el tratamiento que son como dos o tres meses Cada 15 días tengo que ir a la capital Sí, cada 15 días o una semana más o menos ¿El traslado es cómo lo realizaría? Y el traslado vamos con la Lobobús porque es el único que es directo y más cerca Porque ir en colectivo es imposible A esa hora de la mañana es imposible Ustedes tocaron distintas puertas, ¿no? Sí, muchas puertas tocamos Y bueno, la solución la tuvimos primero con la gente y después con el municipio Ahora, hoy, hoy, hoy es 24 El municipio me dijo que también va a colaborar con el resto de La Plata Y bueno, ya estáis Y bueno, la solución la tuvimos primero